Uber sí podrá operar en el estado, sin embargo, acatando una serie de medidas, una de ellas, un impuesto del 10%. Los requisitos para los choferes o para las empresas es que los vehículos estén registrados en el estado de Yucatán, los choferes tengan licencia en el estado de Yucatán, tengan un certificado de antecedentes no penales, tengan un domicilio en el estado de Yucatán, para que sepamos dónde viven estas personas y podamos tener un registro de quiénes son y dónde están. La iniciativa propone un impuesto del 10%, es un impuesto similar al de los casinos, es un impuesto del 10% que lo tiene que pagar la empresa. Esta medida también se aplica para otras empresas que brindan transporte de pasajeros gracias a plataformas móviles. Y se espera que a partir de la aprobación de la iniciativa presentada por el Ejecutivo a los diputados locales, se cree un nuevo modelo de servicio de transporte a través de plataformas móviles. La iniciativa se está planteando para darle a los vehículos que quieran darse de alta en este tipo de autorizaciones por un año, renovables. Destacaron que esto forma parte de una estrategia de seguridad y se busca que no solamente Uber regule su actividad en la entidad, sino todas las empresas que hoy en día no están registradas.